¿Qué es lo primero que debes hacer al aterrizar en un planeta en Starfield? Saltar. Acostúmbrate a realizar un par de saltos de prueba cada vez que aterrices en un nuevo planeta, pues el nivel de gravedad varía y siempre querrás saber qué tan alto puedes saltar durante una batalla. Este es un consejo que desearíamos haber sabido antes de comenzar Starfield. Y ahora que ya tenemos algunas horas de juego, aquí van otros 53 tips que te ayudarán en tu exploración interespacial. En un planeta de baja gravedad, correr hacia adelante te permite saltar más lejos. Es una excelente forma de cubrir distancias mientras recuperas resistencia y oxígeno. Durante la intro, puedes escuchar un diálogo alternativo si corres adelante de la supervisora Lynn, tomas el láser y extraírse el berilio antes de que pueda explicártelo. En la caverna de inicio, hay depósitos ocultos de neodimio raro enterrados en una pequeña alcoba debajo del puente. Los objetos de curación se asignan automáticamente al botón hacia abajo del D-pad, como un acceso directo para que no tengas que buscar en el inventario cada vez que sufras daño. Los Med Packs no te curan instantáneamente, pero restauran una buena parte de tu salud con el tiempo. La mayoría de las veces, la comida te cura instantáneamente, pero no mucho, así que asegúrate de almacenar bastante. Además de restaurar tu salud, algunos alimentos también te proporcionan otros beneficios, como lo es el Sodomus Reserve, que te dará más 80 de resistencia al daño durante 3 minutos. ¡Yummy! Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo son una excelente manera de conservar municiones, pero consumen oxígeno. Al igual que la resistencia, el oxígeno se recupera automáticamente con el tiempo, pero te debilitará si dejas que este se agote por completo. Una vez que te quedes sin oxígeno, el CO2 se utilizará como puedes ver por esta barra roja. Cuando se llena, cualquier acción de consumo de resistencia te dañará. Te puedes escabullir y realizar ataques sorpresas sin invertir en habilidades de sigilo, aunque no tendrás el parámetro que indique qué tan alerta están tus enemigos. De cualquier manera, es una buena idea arriesgarte con tal de eliminar a unos cuantos. Si no te gusta ninguno de los perfiles de personaje o prefieres que el tuyo sea un vagabundo, puedes elegir archivo no encontrado. Aún así comenzarás con las habilidades básicas iniciales de bienestar, balística y pilotaje. Puedes hacer que tus compañeros guarden cosas por ti, lo cual es una excelente manera de aumentar tu capacidad de carga, aunque los artículos que les des no aparecerán cuando estés en una estación de fabricación. Sin embargo, si almacenas cosas en la bodega de tu nave, que es otra excelente manera de aligerar tu carga, esos artículos sí aparecerán cuando estés en una estación. Siempre deja los recursos cada que regreses a la nave. Al salir de tu cabina, del lado derecho, encontrarás un panel que te permite administrar el inventario. Presiona RB para depositar todo lo que llevas. Puede que te quiten parte de tus ingresos, pero tener a tus padres vivos te dará todo tipo de ventajas. Por ejemplo, en una misión, tu padre te dará una pistola especial por ser un viejo amigo del decano de la universidad, y en otras ocasiones podrás conseguir una armadura especial o incluso una nave. Una vez que te presenten en Consolation, te darán tu recámara y encontrarás una copia de Moby Dick, y definitivamente te recomendamos que la tomes porque vale 590 créditos, además de que es un libro muy bueno. Del mismo modo, encontrarás el Béisbol de la Vieja Tierra justo encima de la cama de tu primera nave. Mantén los ojos bien abiertos para otras lecturas. Hay folletos, revistas y panfletos repartidos por toda la galaxia que te pueden dar aumentos permanentes de estadísticas. Estos no brillan ni nada, así que fíjate bien alrededor o podrías perderte algunas ventajas, como el aumento de daño de tus misiles. ¿Te sientes perdido? Mientras estés en modo escáner, presiona LB. Así verás una ruta hacia tu próximo marcador de misión. Además, chéquense esto. Puedes usar trajes para que te hagan invisible. Fíjate muy bien al momento de recogerlos, ya que unos tienen ventajas increíbles. También verás algunos íconos que dicen desconocido cuando estés en la superficie de los planetas. Si presionas A mientras los miras, dirá qué tipo de sitio es, como un elemento natural o una estructura. Los primeros íconos a los que debes dirigirte cuando explores un nuevo planeta son los que indican restos de naves y cuevas, ya que ahí podrás encontrar packs de medicamentos y otros botines muy útiles. Hablando de cuevas, mantén presionado LB para encender tu linterna. Así podrás encontrar contenedores de almacenamiento, minerales raros y otros tesoros dentro de las cuevas. Moverse en 0G te hará flotar de manera más peculiar y hace que moverte con cautela sea casi imposible. También significa que disparar cualquier arma de balas te hará volar hacia atrás, así que cambia a láser o algo basado en plasma. La persuasión ahora funciona a través de un minijuego de diálogo en el que deberás tomar una serie de elecciones, cada una de las cuales se asigna a una cantidad de dificultad. Tendrás un número limitado de turnos para intentar llenar la barra en la parte inferior. Para lograrlo, elige las opciones más fáciles primero para crear una buena base y te sea más fácil irla llenando mientras progresa la conversación. A veces podrás usar información que recogiste en otro lugar para darte ventaja en la toma de decisiones, pero también tendrás la opción de auto-persuasión. Asegúrate de que esté completamente azul. Artículos como Hipólita pueden darte habilidades persuasivas. Impulsar tu nave espacial durante el combate es divertido, pero adminístrala, ya que es una de las mejores maneras de esquivar un ataque enemigo. Si te encuentras siendo atacado en una pelea intensa, intenta cambiar a modo tercera persona, presionando el botón de vista, ya que hace que la lucha de naves espaciales sea mucho más sencilla. Podrás reparar tu nave en la mayoría de los puestos de avanzada civiles con un costo de mil créditos. Además, encontrarás tableros con misiones si quieres conseguir más créditos. Hacer trabajos como transportar mineros de Sedonia al inicio del juego es una manera rápida de hacer dinero y completar tu mapa estelar, proporcionándote más lugares a los que puedes viajar. La siguiente es muy buena. Siempre que encuentres partes de naves, guárdalas, ya que las puedes usar durante un combate para arreglar tu nave. Pesan bastante, así que asegúrate de dejarlas en tu nave tan pronto como puedas. En los combates de naves tendrás 6 opciones para usar la potencia, armas, escudo, unidad de gravedad, entre otras, así que elige sabiamente. Nunca, nunca quites el escudo, especialmente al principio del juego, no vale la pena. Mantén tu unidad gravitacional libre, a menos de que quieras hacer una escapada rápida para sacarte del enfrentamiento, pero el impulso de gravedad de tu primera nave no es tan fuerte como para hacer esos movimientos, así que ten cuidado. Si recogiste una mochila propulsora, pero no puedes usarla, es porque también necesitas gastar un punto de habilidad en el entrenamiento, formación mochilera, que se encuentra en la sección de tecnología. Luego podrás ir mejorándola, pero sin duda es esencial desde el principio. Usa el impulso en el último momento y puedes evitar daños por caídas. Sin embargo, ten cuidado porque si pierdes tiempo, te torcerás el tobillo y tendrás que lidiar con una disminución en tu estado de salud. El paquete de impulso también es ideal para alejarte de las minas terrestres. Impulsate para elevarte y dispara hacia tus enemigos o elimina algunas granadas. Además de proporcionarte placer de su compañía, tus compañeros a veces te darán regalos, lo que se vuelve más probable a medida de que interactúes con ellos. También puedes cogetearles un poco. Si eres tímido, puedes hacer que un compañero hable en tu nombre e incluso puedes elegir su diálogo. A ellos les agrada y de paso fortaleces tu lazo de amistad, así que es una excelente opción. Hacer misiones secundarias antes de la historia puede tener beneficio sorpresa. Por ejemplo, si aprovechas la oportunidad para rescatar al Capitán May Young desde el principio, te recompensarán con un cuchillo nuevo cuando llegues a Piazzi. Hacerlo es muy divertido y además te pagan. Si te diriges a Settle Systems News Network en New Atlantis, después de completar una misión, puedes ganar créditos diciéndole al investigador principal cómo te fue. Y tampoco tienes que ser sincero, más tarde escucharás que tu historia se transmite exactamente como la describiste. Si te arrepientes de la apariencia que has elegido, vírgete en Haze, en New Atlantis, donde puedes rediseñar tu personaje por el módico precio de 500 créditos. Sin embargo, es posible que quieras preguntar sobre su política de confidencialidad médico-paciente. Es posible trabajar para todas las facciones al mismo tiempo, así que aquí no existe la presión social. Ten presente con qué armas se han equipado tus compañeros y asegúrate de mejorar su potencia de vez en cuando. Solamente necesitan una bala para usar cualquier arma que quieras darles. Asegúrate de equiparlos con ella, de lo contrario, solo la sostendrán. Si encuentras el constructor de naves un poco confuso, hay una opción rápida llamada actualizaciones de naves que te permiten actualizar los componentes. Existe una función que te permite investigar objetos en estaciones de investigación, incluso si no tienes todos los recursos necesarios. También hay habilidades que pueden incrementar la posibilidad de que esto suceda. Realiza un estudio ecológico completo de un planeta y serás recompensado con una tabla para realizar encuestas. Puedes venderla a cualquier interesado, pero tu buen amigo Vladimir estacionado cerca de Jemison te pagará muy bien por ella. No es lo que el veterinario nos recomendaría, pero puedes matar fauna primero y luego analizarla. Obtendrá la misma información además de que puedes sembrar su cadáver para obtener recursos valiosos. Tendrás que invertir puntos de habilidad antes de poder realizar algunos proyectos de investigación. Por ejemplo, no podrás investigar mejores trajes espaciales y empaquetar mods hasta que hayas gastado un punto en Space Suite Design. Si necesitas ciertos materiales para un proyecto de creación o investigación, al presionar X se rastrearán esos elementos y recursos para que cuando los veas en la naturaleza aparezca una lupa azul junto a ellos. Siempre que te acerques a un planeta con un asentamiento, serás escaneado por las autoridades en busca de contrabando. Tendrás que pagar o pelear para escapar de ahí si llegan a encontrar algo. Sin embargo, una bodega de carga blindada te permitirá contrabandear tus cosas sin ser detectado y también hay ciertas habilidades que aumentan sus posibilidades de escabullirse. La verdad es que no necesitas la habilidad para abrir cerraduras, pero tendrás que gastar un punto de habilidades en ella si quieres abrir a cerraduras más difíciles, al igual que en Fallout. Sin embargo, a diferencia de Fallout y Elder Scrolls, estos bloqueos funcionan de manera completamente diferente al minijuego. Si no estás seguro acerca de los digipeeks, intenta dejarlos en su lugar antes de usarlos y luego mueve la combinación para encontrar la forma correcta de completarlo. Deshacer una ranura cuesta un digipeek para que de esta manera no se desperdicien. Recoge cualquier credit sticks que veas, échales un ojo, pueden parecer basura, pero en realidad todos tienen créditos. Tu barra de salud comenzará a volverse amarilla cuando hayas estado en la superficie de un planeta peligroso demasiado tiempo y esté dañando tu traje, como si hubiera un calor extremo o lluvia ácida. Esta mecánica funciona muy parecido a los rats de Fallout, solo que, esta vez, el efecto desaparecerá una vez que estés de vuelta en un lugar seguro. Si te atrapan portándote mal y terminas con una recompensa por tu cabeza, la forma más rápida de deshacerte de ella es dirigirte a una terminal de liquidación de recompensas donde puedes pagarla. Convenientemente, los encontrarás en la mayoría de los bares en puertos espaciales. Puedes construir puestos de avanzada en la mayoría de las superficies de los planetas con extractores de recursos y continuamente estarán obteniendo recursos mientras estás fuera. Eso es ganar sin trabajar, amigos míos. Solo asegúrate de volver con frecuencia para vaciarlos, de lo contrario se llenarán y dejarán de funcionar. El tiempo es oro, así que puedes viajar de manera directa hacia algún punto de interés desde el menú y ni siquiera necesitas estar en tu nave. Solo apunta de manera directa, presiona X para establecer la ruta y volarás justo hacia allá. Esta es una gran manera de volverte experto en pilotaje sin exponerte a alguna tragedia espacial. Usa el simulador UC que está en New Atlantis. No obtienes experiencia pero podrás practicar tu conducción. Solo asegúrate de subir de nivel en otro lugar para obtener las mejores habilidades. Deberías acercarte a los terramorfos en Starfleet de la misma manera en la que te acercas a las garras de la muerte en Fallout. Y con eso quiero decir que no debes acercarte a ellos en lo absoluto a menos de que sea muy necesario. ¡Lo que ella dijo! Hay formas alternativas de desbloquear las habilidades del juego incluidas las del nivel maestro. Por ejemplo, hacer trabajos para industrias Rage Jin eventualmente te otorgará la habilidad manipulación sin que tengas que pasar decenas de horas trabajando en la sección social del árbol de habilidades. El hecho de que trabajes para Rage Jin también implica muchos créditos y equipo lo que también es una buena recompensa. Para todos los piratas espaciales les dejo el último tip. Al momento de eliminar a toda la tripulación de una nave podrás reclamarla y apropiarte de toda su carga. Tu nave de origen anterior se agregará a tu flota y podrás usarla en cualquier momento que desees volver a cambiar. Ten en cuenta estos consejos y podrás viajar por las estrellas sin miedo ahora que Starfield ya está disponible en Game Pass. Y nosotros nos escuchamos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!